¡Ey! 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 Se que va a doler, se que va a costar, pero aunque me duela, yo te voy a olvidar. Tú me hiciste daño, yo esté conmigo, será muy difícil poderme perdonar. ¡Ey! Aunque llores sangre, yo te olvidaré, aunque llores sangre, tú no te olvidaré. ¡Ey! 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 Los de zona del norte, vamos, saltando, saltando, saltando! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete!